Vamos a hacer una bajada Dedicada a mi amigo Dani Que a Dani ya hice Un review De este Weibor El Oxelo XT Pues Dani ahora verás como se maneja un bicho de esos Vamos Está a punto de comprárselo, ahora verás como se maneja Vamos Max, vamos a ello Decirte Dani que va de puta madre Va super fino Esto es una puta pasada tío, esto es el futuro Joder tío Que bien que se va montando en mi posición Venga Max, animémonos un poco Vamos allá Dani harás una buena compra eso Va de puta madre tío Hola amigos que tal estáis Aquí estamos con Max Está a punto de caer la noche Y vamos a preparar los Weibor nocturnos Hoy vamos a hacer un récord de luces Nunca en la vida habíamos tenido tanta luz como hoy Venga vamos a ello Fijaros Aquí traigo el primer pepinaco Una luz por vibración Otra por el viento cuando soplo Luego fijaros Luz con interruptor Que la podemos dejar fija Que es lo que haré después Y por último La de mando a distancia Bueno aparte de las ruedas evidentemente Vamos a poner el mando A prepararlo del mando a distancia Venga vamos a ello Enchufamos ahí Y el mando lo tengo delante Luego lo probamos Cogeremos el mando y lo probaremos Ahora Fijaros Esta parte del vídeo Se la dedico A mi amigo Siro Conde Que si no sale una suiza No se pone contento Así que fíjate Max Vamos a sacar la pinza Y nos vendrá muy bien Para dejar Esta luz De interruptor fija Ves Pondremos La pinza Justo aquí en medio De esos dos contactos Joder Se me empañan las gafas Tío Y no veo ni la madre Que me parió Vale ves Si dejamos la pinza ahí Y nos se cae Y mira Nos quedan las luces Ya prendidas Si Bueno Ahora Antes de pasar A ver el mando a distancia Te enseño primero Este otro wave Ves Aquí tendremos Cuando yo haga los empalmes Tendremos Mira Esta luz azul Sí Y esta luz frontal Sí Y detrás Tendremos Luz blanca Vale Y aparte esta de aquí Que esta de aquí Tiene un sinfín de posiciones Aparte las ruedas Ahora sí Voy a buscar el mando Max Y vamos a probar Bueno Max Vamos a probar ahora El mando a distancia Pero antes Que no te he enseñado Mi nuevo llavero Tío Mira que pasada Anda Un waveboard Así pequeñito Sí, sí Tengo dos más en casa Tengo uno igual En amarillo Y otro distinto Bueno venga Vamos a probar el mando Fíjate Max Bueno lo dejamos aquí en el suelo Y Fíjate Hay que apuntar Más o menos aquí Y cada vez que le dé Vamos a encenderlo Botón on Botón on Y ahora ¿Ves? Vas cambiando tú El color Mira Tenemos el red Green Blue Luego más colores Anaranjado Verde Mira Eso Yo le voy dando Dale Que se vea el mando también Mira aquí está A ver cómo lo haremos Así Vale Es una puta pasada Tío Tiene Tienes un sinfín de colores Y luego mira Podemos darle Que se muevan ¿Ves? Hay varias posiciones Está muy muy bien Vamos a bajar Venga Venga Espera Lo apago Y bajamos Espera Espera Max Espera Espera Que se nos olvida Hombre Se nos olvida La última cosa Mira que invento Aquí Otra de estas Que van por golpeo Sí Luego Aquí tenemos Luz roja Luz verde Que tiene tres posiciones distintas Podemos cambiar Y aquí tenemos El típico chispero Luego vamos a chispear Un pedernal Un pedernal cortado Bueno Creo Max Y con eso Vamos a hacer Recorrillines de luces Hoy se va a hacer la luz Venga Vamos a ello Venga Yo ya voy bajando Rito Venga Vamos a ello Vamos a ello Maxito A ver el palo Al final me dejo solo una luz encendida Mira Vamos a encender aquí Y vamos a ello Palo palo Chispa Voy Mira voy cambiando de color Esto le voy dando ahí A ver lo que sale Rojo Vamos ahí Rojo Y verde Venga Vamos Te pido la cámara Max Y de eso Ya te grabo yo si quieres ¿No? Luego si de eso nos la cambiamos Vale Y abajo Venga Aquí abajo Hay unos tíos Que no se esperan Joder Yo estoy rápido Pero el mío Tiene tela también Ya ves Casi que me gusta más El que yo ahora Vamos a chisperu Dale 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 Chispa Dale Dale Chispa Park Jampire Muy bien Yo ya has cambiado El color del zapato Sí Veo El color de chispa Vamos a darle Cargo Escapas ¿Eh? ¿Cómo agarrea? Esしまado Muchas gracias Que se vea lo verde Dale gas Gracias Gracias a la guerra Mira los velliborillers Escapas La pista negra Vale, vale Vas bé Va, fota'l y nash Aquí ¿Vale? Vale, vale No veo ni torta Dash, dash Gracias a la burra Muchas Vale, podemos pasar ¡Uah! ¡Cómo cansa, tío! ¡Uah! ¡Judir!